En la vida Ojalá que sea cierto Y loca estés en serio Así nos vamos Juntos nos podemos pirar Nos vamos a robar Una nave espacial Nadie nos va a controlar Nos vamos a escapar Yo creí que eras buena Maldita somnilera Me dejaste desnuda Amaneciéndose estar Qué poca prudencia La bocha en la billetera Con esa evidencia No podía escapar Y ahora sé que estás muerta Te estrellaste en la arena Nena, no sabías manejar Pronto te ibas a estrellar Y vamos a robar Una nave espacial Nadie nos va a controlar Nos vamos a escapar Y ahora sé que estás loca ¿Cómo nos vamos a ver ahora para eso? Nena, me tengo que matar Pero vamos a robar Pero vamos a robar Un día especial De madrugada otra vez Colgarnos hasta las seis Nos vamos a robar Ese día especial El que nos puedan pillar Y nos arresten igual Nos vamos a robar Una nave espacial Nadie nos va a controlar Nos vamos a escapar Nos vamos a robar Esa nave espacial Nos tenemos que escapar Nunca nos van a agarrar Música Muchas cenizas en el piso Hay recuerdos de ella en cada rincón Son como clavos clavados al piso Aquí el grafiti en la pared Las iniciales de tu nombre y el mío Han desaparecido No necesito recordar Todos los días son igual Y se te extraña de luna a domingo Y necesito un poco más De golpe no puedo dejar Voy a morir si no te veo un ratito Déjame algo para ver Si es que puedo amanecer Solito, solito Ya son pasado de las tres Y me tocará otra vez Dormir solito Solito Se llenó el buzón de vos No hay espacio para un último adiós Como la cosa que dejamos siempre Como la carta que escribí Un día sábado del mes de septiembre Ya nada importa, vete No necesito soportar No necesito soportar Me duele y yo voy a gritar Si aquí no hay nadie que escuche mi grito Y necesito soportar Y necesito un poco más De golpe no puedo dejar Voy a morir si no te veo un ratito Solito, solito Déjame algo para ver Si es que puedo amanecer Solito, solito Ya son pasado de las tres Y me tocará otra vez Y me tocará otra vez Dormir solito, solito Solito Déjame algo para ver Déjame algo para ver Si es que puedo amanecer Solito, solito Solito, solito